Mucho gusto, mi nombre es Mariela Lezama Restrepo, soy de Cartagena, Colombia y estoy haciendo el felo acá en Bucaramanga, en Foscal, con los doctores Alberto Luis Díaz Díaz y la doctora Tania Andrade Chaparro. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que es una patología que a pesar de que su frecuencia es muy baja, realmente su curso es muy dramático y destructivo y eso pues vamos a tener un alto índice de sospecha de aquellos pacientes con estos cuadros y factores de riesgo que nos deben alertar cuando estemos frente a ellos. Entonces vamos a empezar. Listo. La sigomicosis o ficomicosis es la misma moncormicosis, en realidad estamos hablando de una infección fúngica oportunista, bastante agresiva, que prácticamente se produce por una infección de hongos, que son los sigomicetos, principalmente los risopus. Tiene una elevada morbimortalidad, en general es muy variable, entre un 20 a un 100%, pero ya veremos que con el tratamiento médico de algunos antifúngicos, en este caso la infotericina B, estas cifras han ido disminuyendo, pero sin embargo siguen siendo elevadas. La prevalencia es entre un 0.01 y 0.2 por cada 100.000 habitantes, un artículo reportado en la población de Europa y Estados Unidos. En Sudamérica, el año pasado se hizo también un estudio, revisaron varios artículos, en donde el país con mayor prevalencia fue Brasil, con un 62.7%. Entonces, como ya hemos comentado, el hongo que mayor prevalencia tiene que causar esta patología es el risopus, un 34%. Y el principal mecanismo de contagio es vía inhalatoria, ya les voy a mostrar cómo. Entonces, hablemos de los factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la diabetes mellitus en pacientes con mal control de ella, principalmente en aquellos que presenten cetoacidosis diabética. Obviamente va a estar alterado la inmunidad innata, con alteraciones de la pavocitosis. Y otro de los factores de riesgo están los pacientes inmunosuprimidos, aquellos digamos con leucemia, linfomas, aquellos pacientes trasplantados con antecedentes de cirugías o de traumas, pacientes con tratamiento crónico con esteroides, pacientes que se las hayan realizado múltiples transfusiones y también el uso de feroxamina, principalmente por la acción y esa interacción de las moléculas del hierro con las ifas del hongo. Entonces, en esta imagen quiero mostrarles cómo es esa diferencia, digamos, entre pacientes diabéticos y no diabéticos. Obviamente, esta es una patología con mayor predilección en pacientes diabéticos, que principalmente se va a producir vía inhalatoria, a través de la inhalación de esporas, más a diferencia de los no diabéticos que suele hacerse por trauma directo de las barreras cutáneas, principalmente antecedentes de traumas o de cirugías. Y otras vías son de ingestión. Entonces, en esta imagen, creo que pueden ver la fecha, vemos que ahí se produce principalmente la inhalación de esporas que van a afectar o comprometer principalmente la vía aérea superior. Y esto, pues, cuando tenemos un sistema inmune que está intacto, lo que hace nuestro sistema de complemento es bloquear y englobar, digamos, esas esporas para que no siga diseminándose la infección. Luego, ¿qué pasa? Cuando ya está alterado, que es lo que ocurre en los diabéticos, que por el mismo mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, vamos a encontrar que estas esporas lo que hacen es formar brotes, luego forman las IFAS y luego esto va a comprometer, pues, principalmente la vía aérea respiratoria superior. Luego va a tener mayor predilección por los vasos sanguíneos, va a ocasionar trombosis y necrosis tisular. Y asimismo se va a dar y continuar la diseminación vía hematógena. En cuanto a la presentación, pues, recordar que esto es muy rápido y progresivo. Estas son las diferentes formas de presentación de esta patología. Vemos que la principal es la rino órbito cerebral en un 34%. Principalmente, ¿por qué ocurre? Precisamente por su cercanía de invasión muy fácil a los senos paranasales. Dos de los más importantes está el seno hemoidal, que una vez que ya afecta y compromete la lámina papirácea, pues el compromiso es mayor y a través del seno hemoidal, precisamente con la cercanía que hay entre la pistura orbitaria superior. Luego de allí es muy fácil que penetren a la órbita y posiblemente puedan producir también al alcanzar el ápice orbitario, el síndrome de apresa orbitario. Pero digamos que inicialmente cuando los pacientes llegan a la consulta, los síntomas suelen ser inespecíficos. Entonces hay que tener en cuenta todos los factores de riesgo que les he mencionado previamente para que así solamente con la sospecha podemos hacer una impresión diagnóstica y luego, pues, sí hacer un diagnóstico a través de todos los exámenes que vamos a ir y ayudar a la diagnóstica, pues, solicitando más adelante. Vemos que esta invasión por IFAS, pues, nos va a conllevar a una vasculitis oclusiva con infarto de los tejidos orbitarios que están circundantes y asimismo vamos a tener alteración de otros sistemas, principalmente, pues, a nivel orbitario, pues, que es la presentación más frecuente, pero también podemos ver compromiso a nivel pulmonar, cutáneo o diseminado. Entonces, inicialmente, pues, podemos ver que estos pacientes, algunos de ellos presentan fiebre, en algunos artículos reportaban temperaturas mayores a 38.6, edema facial unilateral, tumefacción tisular, dolor sinusal, rinorrea purulenta, proctosis, parálisis de algunos pares craneales, principalmente cuando ya afectaban el ápice orbitario y más adelante también podían asociarse con diplopia, síndrome de ápice orbitario, úlceras también a nivel del paladar y las lesiones necróticas que ya son también signos de alarma. Esta imagen, pues, que hice traerle como estadios diferentes de la enfermedad, vemos que no siempre se alcanza a ver en los primeros estadios, como vemos en la primera fotografía, simplemente algunos pacientes llegan, pues, cuando la enfermedad va muy avanzada. Estas lesiones que vemos en la, en esta imagen, vemos que son bastante negras, es precisamente por esas lesiones de necrosis, también llamadas de escara negra, y pueden invadir desde la piel, los párpados, incluso a nivel del tabique nasal, y cada vez, pues, va comprometiendo, pues, mayor parte del área circundante. Aquí vemos la imagen de alteraciones a nivel del paladar. Este, precisamente, fue un paciente que llegó acá a la clínica y llegó en este estado, o sea, no vimos ni siquiera los estadios iniciales, sino ya un compromiso bastante devastador antes de que se pudiera iniciar tratamiento. Y, pues, acá hay otra imagen donde vemos el compromiso también importante a nivel del párpado, con secreciones mucopurulentas, área de necrosis, y esta última imagen también fue ya de un paciente, pero, digamos que ya luego de tratamiento. En el síndrome de apes orbitario, que dijimos que, pues, puede afectarse también, precisamente como les mencionaba, porque una vez ya hay compromiso de la órbita, hay que tenerlo siempre en cuenta, el paciente va a presentar una oftalmoplejía con, puede haber pérdida de la visión, compromiso principalmente del segundo, tercer, cuarto y sexto par craneal. Vamos a ver que, durante el examen de estos pacientes, es muy importante la valoración de las pupilas y, sobre todo, los movimientos de estos. En estas imágenes, pues, quiero mostrar el compromiso y opacificación que se da al mismo tiempo de los senos paranasales, que, digamos que es la primera manifestación que podemos ver a través de estos estudios diagnósticos y su extensión hacia la órbita. Vemos aquí cómo está comprometido a nivel del ápice orbitario y aquí destrucción también a nivel de los senos paranasales y del tabique nasal. En cuanto al diagnóstico, pues, como ya hemos venido revisando en esta charla, es clínico y, obviamente, tenemos que tener en cuenta todos los factores de riesgo que ya hemos hablado, porque muchas veces estos pacientes llegan con síntomas inespecíficos. Y, pues, ya a medida que iniciemos el tratamiento, pues, el tratamiento médico, que ya les hablaré más adelante, no es necesario un diagnóstico histopatológico para iniciar el tratamiento cuando la clínica muchas veces está en Florida. Entonces, ¿qué hacer? Obviamente, solicitar histopatología y los cultivos de los tejidos que tomemos. La clave, como les he mencionado, la sospecha clínica es lo fundamental. Bueno, en el diagnóstico, también quiero mencionar, digamos que en el examen microscópico vamos a encontrar las IFAS, que son más o menos entre 6 y 25 micras que van a producir todo ese proceso inflamatorio de infarto a los tejidos circundantes y el cultivo es de crecimiento rápido y suele ser entre 3 a 7 días en Agar Saburau. Suele ser positivo en 50% de los casos. Y para tener en cuenta que es muy importante, gran parte de los detritos necróticos, pues, no contienen microorganismos. Entonces, eso también es muy importante. Listo. Entonces, aquí en el diagnóstico, pues, tenemos que saber que podemos solicitar TAC o resonancia magnética. Pues, sin duda, el TAC es muy importante y nos va a mostrar muchas de las características en el cuadro florido de esta enfermedad. Entonces, pues, muchas veces no es necesario pedir resonancia magnética a menos que estemos sospechando también de compromiso a nivel cerebral, que muchas veces también se pide por eso. Y como vemos en esta imagen, vamos a ver cómo están comprometidos los senos paranasales, la ocupación, digamos, esa opacificación que pueden ver a nivel de los senos maxilares, destrucción del corneta, invasión orbitaria izquierda. Y acá vemos que hay una proctosis izquierda con alteración de la grasa orbitaria y compromiso del seno enmoidal. Esto, obviamente, pues, va a facilitar el síndrome de apes orbitario, una vez haya compromiso del mismo. El manejo es multidisciplinario, es decir, no solamente cuando llegue el paciente, nosotros tenemos que hacernos cargo como si fuera o responsables de él, sino que tenemos que ser, digamos, consecuentes, que esto es una enfermedad muy grave y podemos participar desde cirugía maxilofacial, medicina interna, infectología, intensivismo, culoplástica, otorrino, los cirujanos de cabeza y cuello que son muy importantes, neurocirugía, radiología y patología, entre otros. Dermatología también, pues, obviamente por las lesiones cutáneas que se producen, pero como les he mencionado, el manejo y control de factores de riesgo es fundamental. El tratamiento principal es con antifúngicos de elección, ya se ha mencionado previamente el uso de anfotericina B de oxicolato, que más o menos, bueno, apareció para 1960 y actualmente la anfotericina B liposomal es, digamos, la de mayor predilección, precisamente porque es un agente tanto antifúngicida y, pues, prácticamente el perfil de seguridad es mucho mayor porque se han disminuido las tasas de nefrotoxicidad, que era una de las cosas que más afectada en el tratamiento de estos pacientes. La cirugía, pues, el debridamiento quirúrgico es lo más importante, hay que disminuir toda esa carga de patógeno que ya está en el paciente y retirar y debridar todo el tejido que sea necesario. Este precisamente fue el paciente que ya les había mostrado, vemos cómo hay gran cantidad de necrosis y todo esto debe ser resecado. Entonces, otro tipo de tratamientos también está el oxígeno hiperbárico y la terapia de presión negativa, pues, ya los cirujanos plásticos, pues, cuentan con mayor experiencia en este tipo de equipos. Prácticamente es un sistema de cicatrización no invasivo que utiliza presión negativa para así controlar la curación de heridas, es decir, para así minimizar el tiempo y duración del mismo. El equipo cuenta con un vendaje semioclusivo, como vemos acá. Vemos una película adhesiva, cuenta también con unos tubos de succión que van a ir conectados, digamos, a un sistema de recolección y luego, pues, así se va a producir esa presión negativa que es colocada en todo el lecho de la herida. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, precisamente es estimular ese crecimiento del tejido de granulación, va a favorecer la vascularización, el drenaje linfático y, pues, entre la reducción del tiempo de tratamiento también va a reducir el tamaño de la herida y la carga de infección, como ya les mencioné. Aquí vemos cómo actúa principalmente porque hay que colocarlo en todo el tejido dañado. Y, pues, ya en cuanto a la exenteración orbitaria, pues, la amplia, digamos, lo que se utiliza como o está indicado es una exenteración amplia y debe ser realizada siempre en conjunto con otros especialistas, ya sea cirugía de cabeza y cuello o con otorrino, porque no solamente se basa en este tratamiento, sino que también debe ser realizado un conjunto de tratamiento quirúrgico, ya sea si hay comprometidos en los paranasales o si hay que realizar una resección más amplia de todo el tejido comprometido, es importante que ellos también estén. Y, pues, sin duda, esto es una decisión muy difícil de realizar y va a depender de la respuesta clínica del paciente, de cómo responden al tratamiento con anfotericina y, pues, la supervivencia, pues, dependerá precisamente de esto, ya que es una cirugía altamente mutilante. Y para hablar algo de la supervivencia, es importante, pues, conocer que hay uno de los últimos artículos que también fue publicado en el 2018, la tasa de supervivencia global en estos pacientes fue del 60.5%. Ellos mencionaban también que el tratamiento en los primeros 12 días suele ser de mayor impacto, porque luego del día 13 esto decae en un 33%. Entonces, a manera de conclusión, podemos compartir que, uno, la enfermedad se presenta de un cuadro sumamente agresivo, rápido, dramático, destructivo, con elevada morbimortalidad. Los síntomas usualmente suelen ser inespecíficos en los primeros estadios de la enfermedad. Por eso, siempre tener en cuenta los factores de riesgo, principalmente paciente diabético, si de pronto tiene cetoacidosis diabética, todavía el riesgo aumenta y síntomas nasocinusales. Fundamental el manejo multidisciplinario, el uso con antimicóticos de elección, preferiblemente anfotericina B, es un tratamiento quirúrgico temprano. Y dejamos esto en controversia, que entre el manejo conservador y exenteración, pues va a depender de todo lo que les dije, cómo está la respuesta clínica del paciente frente al tratamiento y la presentación de la enfermedad. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, agradecido por la invitación, sobre todo con la doctora Adriana, que amablemente me ha invitado a dar esta plática y hasta la segunda vez que me toca darle la plática a los oftalmólogos. Yo soy el doctor Omar Domínguez, soy otorrino y tengo una subespecialidad en cirugía oncológica de cabeza y cuello, que es prácticamente lo único que hago ya. Y bueno, la primera vez que Adriana me invitó a dar esta charla, yo le dije que me tocaba lo fácil, porque pues el título de la plática es mucormicosis, ¿exenteramos o no exenteramos? Y a final de cuentas creo que la decisión de exenterar, pues es más de ustedes, del oftalmólogo que de nosotros, los otorrinos, que entramos a tratar este tipo de pacientes. Pero digo, claro que la información ha cambiado conforme ha pasado el tiempo y bueno, trataré yo de dar un poco de revisión bibliográfica aquí acerca de lo que tenemos en cuanto a exenteración y cómo evolucionó el tratamiento quirúrgico. Voy a hablar principalmente de revisión de la literatura, trataré de no hablar de signos, síntomas y demás, porque ya la doctora Mariela muy amablemente nos habló de eso. Creo que si ustedes buscan reportes de caso, metanálisis y tratan de ver bibliografía, probablemente este estudio, que fue un estudio publicado en el 2005, sea el más representativo porque son un montón de casos. Si se fijan, son 929 casos reportados y podemos sacar muchas conclusiones muy buenas de este artículo. En primer lugar, siempre es bueno saber epidemiología, ¿no? Entonces, si se fijan, en estos 929 pacientes, la media de edad fue de 38.8 años, fue más común en el sexo masculino. Si se fijan, 65% de los pacientes fueron hombres. Evidentemente, como ya lo dijeron, diabetes sigue siendo el principal factor de riesgo para tener cualquier tipo de rinocinusitis fúngica invasiva, mucormicosis en este caso, ¿no? Y en segundo lugar, malignidad, ¿no? Que sobre todo se refiere a malignidad hematológica, leucemia, linfoma. Evidentemente, ya ahora los pacientes que tienen trasplante de órgano también, pues evidentemente están inmunocomprometidos y por lo tanto son propensos a poder presentar esta patología, ¿no? En este artículo, el primer caso reportado es en la década de los 40. De hecho, anecdóticamente, en la bibliografía, el primer caso de mucormicosis fue en 1885. No estuvo bien documentado, entonces no entra en las series de casos, ¿no? Pero los primeros casos reportados es en la década de los 40. Y si se fijan, ya en la década de los 40, la diabetes, que es este azul de aquí, era la principal causa. Ahora, si nos vamos a lo último, ¿no? Que son la década de los 1990s, diabetes sigue siendo el principal factor de riesgo para tener mucormicosis. Y si se fijan, por aquí sale ya la enfermedad de dolor, sale el problema sólido y demás, ¿no? Entonces, bueno, diabetes sigue siendo la principal causa o el principal factor de riesgo para mucormicosis, ¿no? Ya como lo dijo la doctora Mariela, en general, ¿sí? Las afectaciones de los senos paranasales son las más comunes, ¿sí? Puede ser la afectación en general de todos los senos paranasales, la variante rinocerebral, la variante sinorbitaria, solo sinusitis o solo la variante sinopulmonar, que también existe. Evidentemente, hay más presentaciones de la mucormicosis que no hablaremos de ellas, la pulmonar, la cutánea, la cerebral y demás. Pero bueno, la común o la más frecuente es la sinusal, ¿no? De esta, la rinocerebral es la más común, ¿sí? El 21% de los pacientes van a tener afectación rinocerebral o sinorbitaria en segundo lugar. Pero aquí lo importante de esta tabla es el número de pacientes con infección que se mueren. Si ustedes se fijan, el número de pacientes con infección que fallecen cuando tienen afectación rinocerebral es el 62%, esto de aquí que es un montón. La sinorbitaria va a 24%, evidentemente la sinopulmonar es mayor 87%, pero tener 62% de mortalidad en el caso de la rinocerebral, que es la más común de todas, pues es una mortalidad muy elevada, ¿no? Ahora, habla este artículo también en estos 929 reportes de caso del tratamiento. Y tal como lo dijo la doctora Mariela, el tratamiento de elección es la anfotericina, ¿no? Es decir, todo el tratamiento sistémico que sea antifúngico como tal es lo que se le tiene que dar al paciente. Lógicamente, esto tiene que ser agregado a la cirugía. De hecho, si ustedes se fijan, esta tabla aquí es el número de pacientes que sobrevivieron al tratamiento. Si ustedes ven, aquellos pacientes que recibieron anfotericina, 61% sobrevivieron los que recibieron anfotericina no lipídica, 69% los que recibieron la variante lipídica de la anfotericina, pero el mayor porcentaje de pacientes que sobreviven, ¿qué es este? El 70% de los pacientes que sobreviven es aquellos que se les da cirugía combinada con algún tratamiento sistémico. Entonces, desde entonces sabemos que el tratamiento de elección para el paciente con mucor es recuperarlo y es darle algún antifúngico sistémico. Ahora, el problema es saber qué cirugía hacerle, ¿no? Es decir, qué tan invasivos tenemos que ser nosotros al momento de tratar al paciente con mucor. Si ustedes buscan una guía clínica, que yo me hacer cuando tienes enfrente un paciente con mucor, la verdad es que no hay muchas. La única que yo encontré es esta publicada en el 2013 de la Sociedad Europea, que si ustedes se fijan es la Sociedad Europea de Microbiología Clínica en conjunto con las enfermedades infecciosas y con la Europea de Micología. Es decir, ni siquiera participan cirujanos, llámese otorrino, oftalmo, cirujanos de cabecito y cuello en la realización de esta guía clínica, ¿no? Pero lo que sí dicen es esto. Si tú tienes mucormicosis en un paciente adulto, cualquier paciente hay que operarlo, ¿de acuerdo? Ahora, si tú tienes mucormicosis en el paciente inmunocomprometido, lo que le tienes que hacer primero es darle tratamiento sistémico. Y esto lo dijeron en la charla pasada. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente inmunocomprometido que tú tienes sospecha de que tiene mucormicosis, probablemente el diagnóstico histológico confirmado de mucormicosis no lo tengas de manera inmediata. Y entonces, si tu paciente está inmunocomprometido, claro que vale la pena iniciar el tratamiento sistémico antes de que tú lo lleves a cirugía para tener una biopsia que te diga que tiene mucormicosis. Entonces, siempre tener en cuenta que en cualquier paciente adulto inmunocomprometido con sospecha de mucor, claro que vale la pena iniciar el tratamiento sistémico antifúngico antes de tener corroboración histológica y de ir a la cirugía. A pesar de todo, si es que tienes un paciente, por ejemplo, diabético descontrolado con involucro rino cerebral, claro que la cirugía combinada con el tratamiento sistémico antifúngico es el tratamiento de elección. Ahora, ¿qué tan agresivos debemos de ser? Este es un artículo que habla solo de mucormicosis del sistema nervioso central. No voy a hondar mucho en este artículo, pero vale la pena mencionar esto que dicen aquí. Ellos ponen en este artículo como conclusión en el apartado de cirugía, perdón, este apartado de cirugía que es el que está aquí, ponen que la cirugía extensa, como por ejemplo la exenteración orbitaria o la restricción cráneo facial, está asociada a morbilidad significativa y evidentemente alteración estética. De manera más importante, los estudios recientes no encuentran evidencia para apoyar dichos procedimientos tan radicales porque ningún artículo, como lo vamos a ver más adelante, reciente, logra demostrar que haciendo una restricción amplia quirúrgicamente hablando, la sobrevida del paciente aumenta. Y entonces ese es el problema. La cirugía ha evolucionado muchísimo en la mucormicosis. Por ejemplo, en el 2010, 26 pacientes tratados con cirugía endoscópica contra cirugía abierta, 19 fueron tratados endoscópicamente, 7 pacientes fueron tratados abierto. La sobrevida específica, perdón, a la enfermedad fue prácticamente la misma. 9 de 10 pacientes tratados endoscópicamente y 4 de 7 tratados con cirugía abierta sobrevivieron. De estos 9 de 10 pacientes, evidentemente nos faltan 9. Esos 9 fallecieron por otra cosa no asociada a la mucormicosis. Pero hablando específicamente sobre vida específica a la enfermedad, 9 de 10 pacientes tratados endoscópicamente sobrevivieron, 4 de 7 tratados con cirugía abierta sobrevivieron. Entonces, este artículo concluye que la cirugía endoscópica es el tratamiento de elección en pacientes con rinocinusitis fúngica invasiva que esté limitada en análisis y anos paranasales. Ahora, en este artículo, recuerden, es del 2010, es un artículo viejito, la cirugía abierta está reservada a aquellos pacientes que tienen extensión a órbita o a sistema nervioso. Ahora, si vemos esta del 2015, son 10 años de estudio acerca de pacientes con mucor que tienen enfermedades hematológicas como leucemia o linfoma. 44 pacientes fueron analizados, 36 pacientes fueron tratados con cirugía más tratamiento sistémico, 20 pacientes tenían extensión a órbita. De estos 36 pacientes, 31 fueron tratados con endoscopía, solamente 5 pacientes fueron tratados con cirugía abierta y no hubo diferencia en cuanto a la mortalidad. Más importantemente, de estos 36 pacientes que fueron tratados con cirugía, recuerden que 20 tenían extensión a órbita, pues bueno, solo un paciente fue exenterado de los 20. Y este paciente no tuvo un cambio estadísticamente significativo en cuanto a la sobrevida. Entonces, desde ahí nos empezamos a dar cuenta que tal vez no convenía tanto ser tan agresivos en cuanto al tratamiento quirúrgico del paciente, ¿no? Ahora, esta revista que se llama Laryngoscope, probablemente los oftalmos no la conozcan tanto, pero es una revista que tiene muchísimo renombre en el área de otorrino. Ellos publican este artículo de 807 pacientes que fueron analizados en total, donde ellos intentaron ver cuál era el resultado de la sobrevida de los pacientes después de darles tratamiento, cualquier tratamiento que hayan recibido. Ahora, la primera cosa que concluyen, y ya lo dijeron en la charla pasada, el diagnóstico temprano es lo más importante. ¿Por qué? Porque el único factor que en verdad afecta la sobrevida del paciente es la cirugía que tú le hagas. Y entonces, la cirugía entre menos invasiva sea, mejor pronóstico va a tener el paciente. Y para tú hacer una cirugía menos invasiva, pues tienes que diagnosticar al paciente de manera temprana. Y aquí el problema o el medio del asunto es que el diagnóstico temprano posee responsabilidad nuestra del otorrino y del oftalmo, de nadie más. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijeron, estos son los signos y síntomas con los que se presenten. Fíjense bien, 64.5% de las veces, edema facial. 62, fiebre. Y después, congestión nasal, oftalmoplegia, proptosis, disminución de la visión, rinorrea, dolor facial, cefalea, parálisis de nervios craneales, alteración del estado mental y necrosis úlcera en el paladar. Si se fijan de todos estos, pues todos nos tocan a nosotros. Entonces, evidentemente, es responsabilidad nuestra darle el diagnóstico inmediato al paciente. Esta es una endoscopía de nariz de un paciente con mucormicosis. Nosotros vemos el, bueno, ustedes ven el cornete del lado izquierdo de su pantalla, el séptum en la línea media, si se fijan, hay una placa necrótica. Hacia el fondo, hacia la ansofaringe, hay un tejido que, pues evidentemente está necrótico. Con una pinza nosotros hacemos biopsia, que son pinzas que utilizamos para cirugía nasal, es esa de ahí. Y si se fijan, con la pinza se da una buena mordida ese tejido de la ansofaringe, que de manera regular sangraría a montones. No sangra nada, pues evidentemente está necrótico ahí el tejido, ¿no? ¿Por qué pongo esta endoscopía? Porque, como ya lo dijeron en la charla pasada, todo paciente con sospecha clínica de mucormicosis, le tenemos que hacer una endoscopía. Porque muchas veces el primer dato clínico que nosotros podemos ver está ahí adentro de la nariz. Y no se puede ver de otra forma más que metiendo la camarita. Es decir, puede ser que en la cola del cornete o en el cuerpo del cornete inferior esté una placa necrótica, o que en el séptum esté una placa necrótica y sea lo único que el paciente tenga de manifestación clínica. Y evidentemente, si no metemos el endoscopio no nos damos cuenta. Entonces, endoscopía siempre a todo paciente que tenga datos clínicos de rinocinusitis y que tenga comorbilidades como diabetes. Que no sé en sus países, pero aquí en México, híjole, pues la diabetes hay un montón, ¿no? Entonces, prácticamente todo paciente que llega con datos de rinocinusitis, la mayoría tienen diabetes y se ganan la endoscopía nasal, ¿no? Ahora, en este mismo artículo, les repito, son 807 pacientes que fueron analizados en total. La cirugía es el único predictor independiente de mejoría en la sobrevida. El abordaje endoscópico tiene una sobrevida del 63.5 contra la cirugía abierta, que tiene una sobrevida del 54%. Y de 46 pacientes con enfermedad hematológica, la cirugía endoscópica fue el único factor pronóstico independiente para la sobrevida. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que entre menos hagamos, mejor le va a los pacientes. Pero entonces, aquí viene el punto clave para ustedes. ¿En qué punto deciden exenterar al paciente? Es decir, ¿qué tan grave tiene que estar el paciente o qué tan invadido tiene que estar la órbita del paciente para poder exenterarlo? Híjole, la decisión, la verdad es que la tienen ustedes difícil. Sí hay un montón de artículos que hablan de eso. No hay una guía clínica como tal. Pero bueno, por ejemplo, este artículo que es nuevamente cómo le va a los pacientes después del tratamiento que se les da en rinocinocitis invasiva fúgica, es un artículo del 2014, también de una revista de Otorrino. Ellos empiezan así el artículo y se me hizo chistoso cómo lo empiezan y por eso los quise presentar. Antes dicen ellos, exenteración a todos aquellos pacientes con datos clínicos de invasión orbitaria. De hecho, este artículo es el que apoyaba eso. Fíjense la fecha de publicación, 1983. Y el título es Diagnóstico y manejo de la hemocormicosis rino a órbito cerebral. Un reporte de 16 casos observados de manera personal. Es decir, es la experiencia del autor. En 1983, de estos 16 pacientes que tuvo, exenteró a todos. ¿De acuerdo? Solo con datos clínicos de invasión orbitaria, así fuera ligera protosis, ligera disminución de la gruesa visual, híjole, lo que ustedes quieran, a los 16 los exenteró. Eso es 1983. Y lamentablemente, hoy y al 2020, muchos seguimos tratando a los pacientes así como en 1983. Y creo que es lo que tiene que cambiar, ¿no? Ahora, posteriormente ese artículo solo se exenteró a aquellos que tenían pérdida completa de la visión y oftalmoplexia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, junio de 1985, mucormicosis, reporte de 11 casos en los anales de neurología. Eso es lo que decían, si tú tienes un paciente que no ve y que tiene el ojo congelado y tiene mucor, exenteró. No había para dónde ser. Ahora, actualmente ha sido reportado que la preservación de la órbita puede ser lograda sin comprometer la sobrevida, a pesar de tener oftalmoplexia, tosis, proptosis, apreciación de nervios craneales y demás, ¿no? Desde 1999 lo sabemos. Cirugía endoscópica en el manejo de mucormicosis. Es decir, no es algo nuevo. Tiene más de 20 años en la literatura médica, ¿no? Y de hecho, en series más recientes se han tratado de identificar diversos criterios clínicos basados en evidencia para decidir exenterar a un paciente. Este artículo se me hace interesante porque en la charla pasada también lo pusieron. El doctor Hargrove trató de él obtener indicaciones para exenterar a un paciente con mucormicosis. Es decir, lo que hizo él, el doctor Hargrove, fue decir, bueno, voy a analizar 113 artículos, es un metaanálisis, y dentro de todos voy a ver a qué pacientes exenteraron, voy a ver a cuáles de estos que exenteraron les fue mejor, me voy a ir para atrás y voy a ver qué tenían esos pacientes que exenteraron y que les fue mejor, para entonces sacar una tabla en la cual el oftalmólogo o el médico tratante pueda decir, bueno, si cumple con esto, esto, esto y esto, lo voy a exenterar. Pues, ¿qué creen? No lo encontró. No lo pudo encontrar porque la verdad es que no hay evidencia para proponer criterios hasta ese momento. Y la verdad es que en todos los artículos que revisó, que no fueron poquitos, fueron 113, encontró que la exenteración no afectaba la sobrevida de los pacientes. Él, de manera extraña, encontró que el único dato que sí mejoraba la supervivencia era cuando tú exenterabas al paciente y el paciente tenía fiebre persistente. Es decir, si tú tienes un paciente que tiene mucormicosis, que tiene afección de la órbita, de cualquier forma, y el paciente tiene fiebre, y a pesar de las degradaciones que el otorrino pueda hacer, sean endoscópicas o abiertas, y a pesar del tratamiento sistémico que le dé, el paciente persiste con fiebre, y tú lo exenteras, probablemente tenga más sobrevida que si no lo exenteras. Lo malo es de que no fueron muchos artículos, no es estadísticamente significativo esto de la fiebre, y la otra cosa es que si ustedes se van a la tabla de signos y síntomas, menos del 40% de los pacientes presenta fiebre después de que inician el tratamiento. Entonces, son bien poquitos los pacientes los que tienen fiebre persistente y que no responde al tratamiento. Entonces, híjole, la verdad es que tampoco encuentra una manera como que clara de saber a qué paciente exenterar y a qué paciente no exenterar. Entonces, al parecer la exenteración, pues, se limita a aquellos pacientes en los cuales el ojo se encuentra sin función y que pudiera ser un potencial reservorio que pudiera permitir la invasión al sistema nervioso central, lo cual, pues, también es difícil saberlo, ¿no? O sea, es difícil saber si tú tienes un paciente que el ojo va a actuar como reservorio para el sistema nervioso central, o un paciente que el ojo está afectado y no va a actuar como reservorio para permitir la invasión al sistema nervioso central. Es difícil. Ahora, ¿qué concluye este artículo? Este artículo concluye esto. La decisión, ¿sí?, de exenterar o no, depende en los deseos del paciente, los familiares, y ellos no lo ponen, pero creo yo que el médico también, ¿no? Es decir, sin haber evidencia como tal de que la exenteración va a mejorar la sobrevida o no, pues, creo que la decisión se debe de basar en lo que el paciente desee, evidentemente, junto con lo que el médico tratante quiera, ¿no? Con esto voy a terminar mi charla. Hay muchísimos reportes de caso. Tengo aquí todavía unos minutos, me quedan cuatro minutos y quiero presentarles este caso clínico que se me hizo bien interesante. No es un caso clínico nuevo. Si se fijan, está en junio del 2007. Y evidentemente no es un paciente mío, es un paciente que yo saqué de esta revista, ¿de acuerdo? Pero se me hizo interesante porque es la presentación de un caso clínico de un paciente, como van a ver ahorita, que llega al extremo de la infección y a pesar de eso decide no exenterarla y le va bien. Si se fijan, este artículo presenta el caso de una niña de siete años, tiene diabetes mellitus 1, mal controlada, empieza con dos días de evolución con edema palpebral y dolor. Era lo único que tenía. Entonces, creen que es algo bacteriano y le dan dos días de ceftirexona y B. ¿Qué pasa? Que progresa con diplopia y baja de visión a 20-100 en el ojo izquierdo. Entonces, niña de siete años con diabetes 1, mal controlada, que empieza con edema palpebral y dolor y después se va a diplopia, más baja de visión a 20-100 en el ojo izquierdo. Ahora, la visión después se va a 20 sobre 150. Hay edema periorbitario, hay 3 milímetros de proptosis, hay pupila dilatada 5 milímetros no reactiva y ojo congelado. La TAC demuestra inflamación de etmoides. Como dijeron, el etmoides es el seno paranzal que usualmente más se afecta en mucormicosis. Entonces, el otorrino lo lleva a cirugía endoscópica, se debría el tejido necrótico y aquí se toma biopsia y confirma el diagnóstico de mucor. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen diagnóstico de mucor en un paciente que empezó y que ya progresó hasta que el ojo se le congeló y tiene disminución de visión a 20 sobre 150. Después de 5 días, es reoperada en 3 ocasiones para debridear tejido necrótico por el servicio de otorrino. Se le coloca un catéter intraorbitario para administrar anfotericina B y la agudeza visual se va a PL, solo percibe luz. La nueva resonancia magnética que creen demuestra trombosis del seno cavernoso e inflamación de la carótida. Si fijan, aquí está demostrada la trombosis del seno cavernoso en la resonancia magnética, que es el estudio de elección cuando tiene sospecha de invasión al sistema nervioso central o a órbita. Entonces, tal vez en ese punto uno diría, bueno, la paciente tiene 7 años, ha progresado, ya no ve, solo percibe luz, ya no mueve el ojo y ya tiene trombosis del seno cavernoso. Caray, pues hay que exenterarla. Bueno, ellos comienzan tratamiento con interferón gama 3 veces por semana, más cámara hiperbárica, más separida, más osa con asol 3 veces al día. 3 semanas con eso, 21 días y mejora. Y entonces, ¿qué hacen? Pues deciden continuar con el mismo tratamiento 3 semanas más. Es decir, lleva 6 semanas hospitalizada con interferón gama, más cámara hiperbárica, más separina, más postaconasol. Y después de eso, se egresa. Deciden egresarla con anfobeliposomal, más postaconasol, más separina y le dan, ¿cuánto creen? Un año el mismo manejo. Y después de un año la paciente, agudeza visual de 20-60 con mínima oftalmoplegia. Ahora, evidentemente es un reporte de caso, no es una paciente nada más, pero la verdad es que esto demuestra, tal vez, y es difícil, repito, con un caso, pero demuestra qué tanto puede avanzar un paciente en cuanto a afectación orbitaria antes de decidir quitarle el ojo para tratar de controlar la enfermedad. Creo que como conclusión, es lo que sigue, el diagnóstico temprano es lo más importante. Hay que recordar que la mucormicosis existe, porque si no recordamos que existe, pues se nos va a ver el diagnóstico como todo en medicina. Evidentemente, el control de la enfermedad es base, ¿no? Es básico. Si el paciente tiene diabetes no controlada, no le bajan la glucosa, le pueden hacer lo que le hagan y no va a mejorar, ¿no? Evidentemente, y esto queda no a discusión, el tratamiento combinado siempre es el de elección, cirugía más tratamiento sistémico, no uno u otro. Si algo demuestran todos los artículos es que las dos cosas es lo que se le tiene que hacer a los pacientes. Evidentemente, ya lo dijeron, el abordaje multidisciplinario, por lo menos oftalmotorrin infecto, por lo menos es bien importante. Evidentemente, lo multidisciplinario es lo nuevo en la medicina, ¿no? Y es así como nos deberíamos de manejar todos. Hay que ser tan agresivos como sea posible, pero pues bueno, hay que tener en cuenta las características propias del paciente y las decisiones personales y familiares, ¿no? En cuanto a la exenteración, pues creo que mi conclusión sería que no hay datos concretos que la apoyen. La verdad es que la tendencia actual parece inclinarse a preservar el ojo. Hay que dejar la exenteración como última opción. Si es que deciden hacerlo, la decisión debe ser en conjunto médico-paciente. Yo soy de la idea de que el oftalmólogo es el que tiene que decidir de exenterar. Cuando yo tengo pacientes con mucor, yo interconsulto oftalmo y yo no le digo oftalmo, tú exentera y te hable para que exenteres. No, no, no. Yo le digo oftalmo, este es un paciente con mucor, yo ya le limpié lo que ve que limpia la nariz en los paranasales. El ojo es decisión tuya. Si tú lo quieres exenterar, va. Si tú lo quieres no exenterar y ponerle un catéter, va. O sea, la decisión debe de ser del especialista, ¿no? Entonces, tal vez esa es otra de las cosas que podamos concluir. El ojo es del oftalmo. Creo que no hay duda para eso, ¿no? Pues eso es todo por mi plática. Les agradezco por la invitación y pues espero que no haya generado más dudas esto que respuesta a las cuestiones. Gracias por la invitación nuevamente a la doctora Adriana. Muchas gracias, doctor Omar. Excelentes datos. Muy claro, muy conciso. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vale. Ahorita la doctora Adriana Velasco. Vamos, todavía no terminamos. Vamos a seguir con la última parte donde vamos a integrar todo lo que nos dijo Mariela en una excelente charla, todo lo que nos dijo Omar, en su visión por parte del servicio de otorrino. Y pues vamos a ver rápidamente unos casos clínicos que, bueno, para mí la pregunta más importante es, sigue siendo, ¿lo exenteramos o no lo exenteramos? Y hay que pensar que para todos no nada más es un caso difícil el tratamiento, sino es un drama. Es un drama para el paciente, es un drama para el familiar y es también un drama para el médico decidir qué tratamiento le vamos a ofrecer. Por eso le puse aquí, mujer, casos de la vida real. En realidad es MUCOR, casos de la vida real. Les voy a presentar dos casos, de forma bastante breve, intentando al final poder responder si los exenteramos o no los exenteramos de una forma más fácil o a lo mejor más concreta. El caso a la derecha es una paciente que no es mía, es del doctor Luis, mi co-fellow del conde. Y del lado izquierdo es un paciente que nos llegó el año pasado a la doctora Dana Navarro y a mí aquí en la ciudad de Guadalajara y lo tratamos en conjunto, pero estaba a cargo del servicio de otorrino y maxilofacial. Entonces, esta es la presentación clínica de esta paciente, es el caso 1, ella tiene 48 años, tiene antecedentes de resistencia insulínica en tratamiento con neformina, diagnosticado hace 10 años. Como antecedentes oftálmicos no tenía ninguno y como padecimiento actual empezó con un mes de cefalea y rinorrea mucopurulenta sin respuesta a antibióticos orales. El segundo caso, el caso número 2, es un paciente masculino de 67 años de edad con antecedente de un trasplante renal izquierdo desde hace un año, el cardiópata y también tuvo un reemplazo valvular hace 3 años. Como antecedentes familiares estaba negado y oftalmológico solo una cirugía de catarata en ambos ojos hace 5 años. Él ya estaba previamente hospitalizado, llevaba 2 semanas hospitalizado con un estado de inmunosupresión muy, muy, muy grave. También tenía un detenido neurológico y también presentaba rinorrea hematopurulenta y postosis de 3 días de evolución. Esta es la fotografía del paciente. Vemos que tiene quemosis en la porción más temporal, la pupila se encontraba arreflectica, el párpado se veía bastante dematizado, había proptosis y el paciente además como tenía, estaba un poquito obnubilado, estaba con un estado de alerta un poquito alterado, no nos podía contestar a las preguntas de mover el ojo o acerca de la agudeza visual. Ambos pacientes tenían como dato clínico que no se presenta en su mayoría, tenía necrosis leparada, lo cual pues ya nos da mucho una idea de qué puede ser desde el principio, ¿no? Entre sus exámenes de laboratorio, la paciente tenía leucocitosis, el paciente tenía leucopenia, PCR y BCG también estaban elevados, glicemias mayor a 600 y ambos una acidosis metabólica. La paciente por diabética y el paciente por una falla renal. Entonces vemos aquí las imágenes, bueno esta imagen en particular es la tomografía de la paciente de caso 1. Vemos dos cortes, uno a nivel coronal, otro axial, son ventana para hueso y lo que alcanzamos a ver o lo que quiero que se fijen obviamente es, aquí está con el cursor 1, los senos maxilares están bastante llenos de un contenido así como la cavidad nasal y los senos etmoidales. Eso es lo que quiero que veamos en esa tomografía. Tanto por la clínica como por la imagen que era muy parecida también del paciente de nuestro caso 2. El manejo de otorrino y de máxilo fue un acero quirúrgico con una biopsia endoscópica, por los dos casos. Primero un infiltrado inflamatorio linfoide y segundo una presencia de hijas de hongos mucorales risopus, obviamente para confirmar el diagnóstico de mucormicosis. Entonces ¿qué es lo que pasa? Los otorrinos o los máxilos deciden, bien decidido, deciden hacer una tomografía, perdón, una maxilectomía, una esmoidectomía endonasal endoscópica. Este es el estudio, la reconstrucción tomográfica del caso 2 del paciente masculino, donde vemos que retiraron casi de forma completa el seno maxilar con parte del piso orbitario. También retiraron etmoides para retirar toda la zona necrótica. Este abordaje fue endonasal, intentando retirar todas las áreas necróticas que llegaban desde el paladar, obviamente, hasta la nariz. Entonces, ahí y hasta ese punto, nosotros como oculoplásticos o como oftalmólogos, no teníamos idea de este paciente. Hasta que, a este punto de la historia clínica, nos llama por teléfono un colega y nos dicen, Adri, Luis, necesito que vengas a centrar un paciente. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos en la consulta o estamos saliendo de una cirugía o estamos en casa o estamos haciendo otra cosa y de repente nos dicen eso. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, le hablamos por teléfono y nos decimos, bueno, mándame las fotos, mándame el WhatsApp y voy a verlo lo más pronto posible. Pero de primera instancia todos entramos un poco en pánico porque es una decisión que tenemos que tomar de forma muy rápida. Es un tratamiento que tenemos que realizar lo más pronto posible y que al final, bueno, por lo menos yo sentí que recaía esa decisión, no sobre el médico tratante, sino sobre el oftalmo, lo cual, o culoplástico, lo cual pues es normal porque es nuestra especialidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a revisar al paciente, la paciente de Luis, Luis llegó y ¿qué es lo que vio? Vio que había mucha necrosis en el párpado inferior, la agudeza visual seguía sin ser valorable, a la apertura ocular o del párpado más bien, tenía quemosis inferior leve en el ojo izquierdo, no presentaba proctosis, no presentaba un reflejo pupilar aferente y el fondo de ojo se encontraba normal. En la tomografía de órbita del paciente del caso número 2, esta tomografía es una tomografía post el tratamiento triúfico endoscópico, donde vemos que le resecaron gran parte de todo el seno maxilar, pero lo que quiero que se fijen aquí, que no se alcanza a ver muy bien, es que ya dentro de la órbita, que antes no se alcanzaba a ver, se alcanza a ver una área hiperdensa que nos da datos o que nos sugiere que el múcor está entrando propiamente ya hacia la cavidad orbitaria. Es por eso que los torrinos y el máxilo nos hablan por teléfono para llevar a cabo la exenteración. Entonces, este artículo ya lo vimos tanto con Mariela como con Luis, pero las conclusiones de este artículo es que ningún tratamiento estándar existe que nos pueda decir si sí tenemos que exenterarlo o si no tenemos que exenterarlo y qué beneficio tiene para el paciente. Entonces, artículos más recientes, este es del 2017, del OPRS, nos da también una conclusión en la que la exenteración debe de ser evitada. Este caso, este reporte es una serie de casos en retrospectivo con 7 órbitas en 6 pacientes y todos se trataron de forma no quirúrgica, me refiero a no exenteración. Todos los pacientes, excepto uno, tuvieron una buena sobrevida después de 10 a 12 meses con tratamiento antifúngico y B, con debridamiento y sin exenteración. Ahora, ¿cuál es el artículo que para mí, en específico, me dio la pauta de cómo tratar al paciente? Es este caso, este reporte de caso también del OPRS que nos cuenta la historia de un paciente al que le pusieron inyecciones retrobulbares de anfotericina B para manejo de micormicosis arbitraria. ¿Cuál fue la dosis? Fue un mililitro a una concentración de 3.5 miligramos por mililitro cada 24 horas por tres días. Entonces, en el caso particular de mi paciente, lo que fue realizado fue eso y en el caso de Luis también se realizó la debridación quirúrgica, que es lo que vemos aquí. Él empezó a retirar toda el área donde había necrosis en el párpado inferior y empezó a recorrer a recorrer hasta que encontró un área donde ya no había necrosis. Eso fue hasta el área de la mejilla. También le colocaron inyecciones retrobulbares de anfotericina, un mililitro a 3.5, como está descrito en el artículo, cada 24 horas por tres días. ¿Cuál fue la evolución del caso? La paciente, el caso 1, la paciente femenina, tuvo una recuperación progresiva de conciencia, tuvo una hemiplegia izquierda como secuela, la herida la dejaron cerrar por segunda intención y el tratamiento con anfotericina B por tres meses, después posa con asolvia oral y alta hospitalaria al cuarto mes. La evolución del caso 2 del paciente femenino, bueno, hicimos obviamente el tratamiento multidisciplinario, la aplicación de anfotericina liposomal IB, le pusimos tres inyecciones retrobulbares, le hicieron los otorrinos todos los días una debridación quirúrgica de los tejidos necróticos y después de la tercera inyección, el paciente presentó muchísima mejoría, la quemosis disminuyó, los movimientos oculares mejoraron, la proptosis, el edema también disminuyó y el paciente se encontraba mucho más alerta, mucho más despierto y los movimientos oculares eran normales. La visión en el paciente era de 20 a 80. Todo iba muy bien, estábamos muy contentos con ese paciente, lamentable, el quinto día el paciente falleció, no por causa del mucor, sino entró en taquicardia ventricular y murió de un paro cardiorespiratorio. Después de este paciente me di a la búsqueda de otros artículos y encontré este artículo, es un artículo de India que se publicó en el 2018 y bueno, yo sentí que fue una revelación en este artículo porque nos da tanto las indicaciones como un sistema de puntuación para predecir si el tratamiento indicado en este paciente en particular debe o no debe ser la exenteración. En realidad, en este artículo nos contestan la pregunta que todos nos hacemos, los otorrinos, los oftalmos, los máximos, los oculoplásticos, que es ¿debemos de exenterar o no debemos de exenterar a este paciente? Entonces, ellos toman tres indicadores, que es la clínica, la exploración oftalmológica y los datos de imagen y les dan una puntuación de cero a tres puntos. Aquí vemos el indicador número uno que son los datos clínicos, valoramos la visión, las pupilas, la motilidad ocular, si hay o no proctosis y si hay o no invasión intracranial. Aquí le dan cero, dos o tres puntos dependiendo los datos clínicos que tenga el paciente. El total de puntos son 15. El indicador número dos es la exploración de fondo de ojo, que obviamente debe de ser realizada por un oftalmólogo. Y vemos varios indicadores. Entonces, vemos en una exploración de fondo de ojo normal, va a tener cero puntos y después, dependiendo si hay manchas algodonosas, vasos retinianos tortuosos, edema de disco, oclusión de vena o de arteria central de la retina, y finalmente, disprendimiento de retina, pliegues coroideos o palidez de nervio óptico, también da una puntuación específica con un total de 15 puntos. El tercer indicador, el indicador final, serían los datos de imagen. Ellos sugieren hacer resonancia magnética y una tomografía. Estos son igual lo que tenemos que valorar, que es el involucro intraorbitario con tres puntos, así como el involucro intracranial por fisura orbitaria superior o inferior. Después, el involucro, obviamente, de los senos estenoidales con dos puntos, y después frontal, etmoidal o maxilar con un punto, así como la fosa temporal. Total, 15 puntos. Lo único que tenemos que hacer, es muy sencillo esta puntuación, es sumar todos los puntos de los datos clínicos, imaginológicos o de imagen, perdón, y de imagen que tenemos y hacer una suma. ¿Cuándo es candidato a interacción? Cuando te dé un total que dé más de 23 puntos. Entonces, en nuestros pacientes, al final, ¿qué es lo que debimos de haber hecho? ¿Hicimos bien? ¿Hicimos mal? Al no exenterarlo, volví a hacer como ejercicio el score, la puntuación de cada uno de los pacientes, y con estos datos, la paciente del caso número 1 tenía un total de 18 puntos, y el caso número 2 tenía un total de 22 puntos, por poquito, y no se salva según la puntuación de este artículo. Entonces, creo que, como ya bien mencionó la doctora Mariela, como bien mencionó con todos los artículos que nos presentó el doctor Omar, creo que la tendencia es, como en muchas otras patologías, hacer menos invasivos, hacer un poquito más temprano el tratamiento, y, por supuesto, con el advenimiento de la foetiricina liposomal, que ya hace mucho tiempo que se utiliza, pero de forma intraorbitaria o por medio de un catéter, nos puede ayudar a que la concentración del medicamento sea mayor en esa área y no tengamos que exenterar a todos estos pacientes. Y en cuanto a la pregunta de exenteramos o no exenteramos, este artículo nos ayuda muchísimo a tener un dato objetivo, a partir del cual basarnos para tomar una decisión clínica que nos deje tranquilos tanto a nosotros como a los familiares y como al propio paciente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Julián, muchas gracias a Beto, a la Sopanop, a Omar, a Mariela y a todos por estar escuchando esa plática. Espero que les haya dado luz en la mucormicosis. Gracias, Juli. Muchas gracias, Adri. Excelente también. Lo bueno es que, bueno, no son muy comunes los casos de mucor, pero al menos vamos a tener esta charla por ahí, los artículos buenísimos los vamos a tener por ahí guardados para cuando nos lleguen estos casos. También muy preciso y muy al grano en la charla. Muy bien. Entonces, ahorita teníamos unas preguntas. Le doy la palabra a la doctora María Ángel. Adelante, doctora. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo trabajo en el Hospital General de México y tenemos mucormicosis mucha, muchísima. Y definitivamente muchos terminan en exenteración. Pero, ¿de qué depende? Justamente depende de todos estos datos que, pues, si no conocía el artículo, está muy bien. En el caso que nos mostró este último, la doctora, en la mujer, pues, evidentemente se ve que la afección está en senos paranasales y no está en órbita. Entonces, ese caso, pues, aunque tenga, hay que recordar que cuando el esfenoides está también tomado, por inflamación podemos tener limitación de movilidad y disminución de la visión. Entonces, si tratamos la parte de senos paranasales quirúrgico y con tratamiento antimicótico, pues, sí hemos tenido casos y sí se salvan. Pero no está metido en la órbita y no está metido en el cerebro. En el otro caso que mencionó el doctor anterior, es que entré un poco tarde a la plática, también los hallazgos que puso de resonancia hablaban de seno cavernoso, hablaban de senos paranasales, pero no hablaba de órbita. Es otro paciente justo en el que puede tener un buen pronóstico la órbita, pues, no podemos tocarla si no tiene nada en la órbita. No podemos exenterar una órbita que no hay evidencia de que está inflamada. Por otro lado, seguro este paciente, el segundo que presentó la doctora, el que se murió. Bueno, si ya tenía afección de la órbita, hay que ver realmente otros cortes. Seguramente se iba a extender. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fisiopatogenia es trombosis. Entonces, en esa parte no iba a llegar el medicamento. Iba a llegar hasta alguna parte y después ya no iba a poder llegar el medicamento. Y seguramente si hubiera tenido más vida, se hubiera extendido en esa parte. Entonces, hay que valorar siempre eso. Ahora, en donde yo siempre he tenido así mucho problema para decir si lo exentero o no, es cuando ya está tomado el cerebro. Entonces, yo digo, ¿para qué lo exentero si no le cambio el pronóstico de vida? En el hospital nos presionan muchísimo en esa situación. Bueno, en todos los casos en donde tienen muco. Quieren que todos los exenteremos porque piensan que por el ojo se va a morir. Y no, el problema ya sabemos cuáles se mueren por el problema a nivel cerebral generalmente. Y entonces yo digo, ¿para qué exenterar un paciente que tiene problema cerebral si no le estoy cambiando el pronóstico de vida a ese paciente? Ahora, la situación de poner anfotelicina se me hace súper interesante. Anfotelicina a nivel local en la órbita no lo he hecho realmente. Y sí se me hace súper interesante. Pero todavía en el hospital tenemos pacientes que llegan en muy malas condiciones y sí tenemos que exenterar a varios. En donde yo siempre, y hemos tenido juntas con infectología, máxilo, torrino, neuro. Es para qué exenterar un paciente que tiene ya problema cerebral. Y bueno, felicitar, quiero felicitar a todos los ponentes. Esa es ahorita la participación que quería dar. Vale, muchísimas gracias, doctora. Seguimos con la doctora Frida Cordero. Tiene la mano levantada, le permito la... Adelante. Hola, hola a todos. Yo soy residente del primer año de oftalmo en la Hospital Central Sur. Esa es especialidad. Justo nosotros tuvimos un caso en el que participó la doctora Osiris. Una exenteración. Este es un caso interesante porque es de evolución crónica. Entonces, durante el diagnóstico al inicio, obviamente no fue agudo, no fue rápidamente progresivo. Nos costó un poco. Y bueno, creo, o sea, terminamos haciendo una exenteración y el abordaje de otorrino que fue la debridación endoscópica, toma de biopsias. Pero creemos que... De hecho, lo han hecho comentar en la sección de la Academia de Otorrino Plástica Mexicana. Pero creo que justo el artículo que nos menciona la doctora Adriana Velasco hubiera sido de gran ayuda para poder tener un puntaje, una orientación... Bueno, ya hablaré sobre el caso después, pero bueno, felicidades a todos. Muy, muy, muy útil toda la información. Y bueno, está bien también saber más, mucho más sobre la MUCOR, que aunque es justamente el 1.6% de los casos en realidad invasivas, y un caso crónico aún es más raro, es bueno tenerlo siempre presente. Eso sería todo, gracias. Vale, gracias doctora. Bye. Ahorita le doy la palabra al doctor Juan José Aro. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches aquí en España. Yo soy cirujano maselofacial aquí en el Hospital de Cartagena y quería hacer alguna pregunta y alguna apreciación. Porque este último artículo que ha presentado la doctora Adriana Velasco, el artículo de la Indian Journal, está bastante bien, pero veo que hay algo que se ha olvidado en tanto ella como el doctor Omar en su exposición, y es la posibilidad de efectivamente intentar preservar la órbita sin hacer esa enteración, pero no han tenido en cuenta afectación, por ejemplo, palpebral, importante, porque podemos optar por preservar efectivamente la esa enteración, evitar la esa enteración, cuando sabemos que a lo mejor tenemos placas necróticas palpebrales, párpado superior, párpado inferior. Lo digo porque en mi experiencia de cuatro pacientes operados, todos me han llegado así, con oftalmoplejía, con ceguera, entonces intentar conservar el globo ocular y las estructuras anejas, con reconstrucciones muy complejas palpebrales, para poder dejar un ojo ciego al final, que puede ser un ojo ciego doloroso, con riesgo de úlceres por exposición, porque esas reconstrucciones palpebrales van a ser muy complejas y tal, y además poniendo en peligro en cierta medida la línea del paciente, en mi experiencia de los casos que me han llegado, yo jamás hubiera optado por preservar la órbita, por preservar la esa enteración, evitar la esa enteración. Entonces, es que de eso no se ha hablado nada, solo de agudeza visual, motilidad ocular, entonces dejar un ojo ciego sin motilidad ocular, con los párpados, una reconstrucción palpebral compleja, que solo le puede dar problemas al paciente, no sé si tiene mucho sentido. Es que de eso no se ha apostillado nada. Muchas gracias. Gracias. Omar va a comentar algo con respecto a lo que comentó el doctor Juan. Sí. ¿Sí escuchas? Sí, adelante. Sí, doctor Juan, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdad es que no hablamos nada de extensión a piel, párpado superior, párpado inferior. Evidentemente, yo como otorrino no tengo tanta experiencia como oculoplástica, por ejemplo, o maxilopacial en cuanto a tratamiento del paciente que ya tiene extensión a párpado superior o inferior, ¿no? Creo que en parte no se habló porque, por un lado, la mayoría de los estudios que hay de mucormicosis y de los artículos dividen el mucor, como lo dijimos en la plática, en aquellos sinorbitarios o rino-órbitos cerebrales y aquellos que tienen afectación a la piel, ¿no? Que son los dermatológicos. Y evidentemente, pues el párpado entra anatómicamente en la órbita, ¿no? Pero probablemente la mayoría de los artículos, si así lo hacen, si uno se va a la revisión, cuando ya la piel está afectada, párpado superior, párpado inferior necrótico, lo consideran más mucor con afección dermatológica que orbitaria como tal. Y definitivamente no preservan órbita, ¿eh? O sea, exenteran porque, pues si el párpado superior o inferior está invadido, usted ya lo dijo bien, doctor Juan, o sea, la reconstrucción es tremenda y probablemente preserves el ojo, pero sea un ojo doloroso porque no hay párpado, que se ulcere la córnea y demás, ¿no? La otra es de que sí que se habla mucho de agudeza visual, ojo congelado y demás, porque la mayoría de los casos, y la literatura así lo dice, repito, los casos rinoorbitarios son los más comunes, de hecho es el más común de todas las presentaciones, y recordemos que anatómicamente y fisiológicamente, y fisiopatológicamente, del etmoides se base a la órbita a través de los forámenes de las arterias etmoidales, ¿no? Es decir, es por invasión directa hacia el cono orbitario como tal. Entonces, de manera general, en la presentación más común que la rinoorbitaria, el paciente no presenta en etapas iniciales necrosis de los párpados, porque la invasión es continua del etmoides hacia adentro de la órbita, entonces evidentemente lo primero que presentará será disminución de agudeza visual, proptosis, alteración de los movimientos oculares, ojo congelado y demás, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con usted, y nosotros tampoco lo hacemos. Si la afección a la piel es importante, la realidad es de que ese paciente se exentera, ¿no? No se trata de preservar la órbita. Muy bien. Juli, yo también quisiera hacer un comentario respecto a la pregunta, o bueno, el comentario del doctor Juan José. Sí. Y yo también estoy de acuerdo en cuanto, no hablamos en esta charla, a lo mejor por cuestión de tiempo o cuestión de los índices de cada quien, pero cuando tienes una afección palpebral superior, inferior, muy importante, con un ojo ciego, que a lo mejor o probablemente también sea doloroso, en esos casos la exenteración me parece que sigue siendo un recurso del que se debe de tomar, ya que la reconstrucción probablemente sea más difícil, tanto como para el oculoplástico, para el máxilo, probablemente para el cirujano plástico también, lidiar con colgajos, con injertos, con una maloclusión palpebral, que después probablemente ese ojo se va a ulcerar y vamos a tener que acabar eviscerando o enucleando, a un tratamiento en donde se reseque todo en bloque, lamentablemente que sea una exenteración completa, donde también se reseque el globo ocular, evidentemente junto con los anexos, pero que la recuperación e incluso la prótesis ocular, la prótesis orbitaria que después puede llegar a tener el paciente, tenga un mucho mejor resultado, tanto estético como funcional, que estar lidiando a largo plazo con colgajos y con injertos que probablemente no van a pegar porque deba ser el tejido es necrótico, entonces no tendría sentido hacerlos, pero estoy de acuerdo con usted y ese tema no se tocó en esta charla, pero muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo y esa era la otra percepción que iba a hacer, que al final estás con un paciente con muchas molestias, con dolor, con sucesivas cirugías para intentar dejar, y estéticamente va a quedar peor que una epícencia. Claro. Sí. Muy bien. Creo que pensamos igual. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me han llegado ya con afloramiento, afectación cutánea, en fin, ya un desastre. Alguno ha intentado manejar de forma conservadora por endoscopia y al final eso se ha invadido órbita, ha invadido piel y otros que han llegado han debutado directamente así cuando han llegado a la corta de distancia, ¿no? Entonces, claro, mi experiencia siempre ha sido de casos ya bastante avanzados, por lo cual nunca me he planteado no es enterar en una órbita. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente mando a valoración oftalmológica al paciente y sepa que el oftalmólogo me indica que el ojo ese está caput y con la afectación que tiene, la excentración que la hago yo, es, vamos a decir, taxativa. Vale, gracias. Ahorita le doy la palabra a la doctora María Gabriela. Ok. Bueno, ya sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Hola a todos. Yo soy oculoplástica, hice oculoplástica en el Hospital Adolfo López Mateos en México y qué bueno pues que me tocó justamente como que tener la oportunidad de participar en esta parte justo después de que empezaron a hablar acerca de reconstrucción. De hecho, cuando recordaste por el grupo que hoy iba a haber el seminario de la plática de Adi, pues le dije que me gustaría compartir con ustedes una partecita de un trabajo que está por publicarse y es precisamente en una paciente con mucor y tuvimos más o menos una conducta similar a la que tomaron en nuestro trabajo que Adi presentó. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla para que vean básicamente, no sé si las ven allí, son unas fotografías de la paciente. ¿Se ven mi pantalla? No se ve, no vi. Dale, dale compartir pantalla y escoges la ventana donde las tengas abiertas o el escritorio. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, estas son las imágenes, están aparte realmente de trabajo, pero bueno, básicamente lo que quiero es mostrarles pues la evolución de la paciente y sobre todo al final, hablando de la reconstrucción, que fue lo que hicimos con ella. Ella tenía, digo tenía, porque falleció de otra causa que no fue mucor, pero bueno, tenía 26 años con antecedentes de linfoma y empezó con esta lesión necrótica en el canto interno que comprometía gran parte del parco inferior y canto interno, con lesión también en paladar, ¿no? Aquí vemos las imágenes de la tomografía, pues que vemos en el corte coronal la lesión ocupativa de espacio, en el seno hormoidal, en el seno maxilar, con erosión ósea y por supuesto desplazamiento de toda la pared medial. Luego vemos también en el corte, en los cortes axiales, nuevamente toda la erosión de la pared y cómo involucraba la órbita. Ella tenía buena visión, tenía 20, 40 de huesa visual, sí tenía un poco de ophthalmoplejía, pero en líneas generales toda la porción intraconal no se veía masivamente afectada. En esta paciente se decidió hacer un abordaje también endonasal, se hizo una oncinectomía amplia y también por supuesto reforzando la importancia de un manejo multidisciplinario en estos pacientes, pues también junto con un otorrino cirujano de cabezas y cuello se le realizó una oncinectomía amplia con microdebridador, se hizo necrectomía con antrocectomía anterior y posterior y se debrió todo el piso y pared medial de la órbita derecha. Entonces, posteriormente, hablando precisamente de reconstrucción y de técnicas que le puedes hacer a estas pacientes, pues a ella inicialmente se le hizo un huesa y posteriormente, pero bueno, ella tenía oftalmoplejía, ella tenía por supuesto una tosis, entonces de alguna manera eso le confería cierta protección al globo ocular. Pero entonces luego nos enfrentamos a este defecto cutáneo muy grande. Posterior al tratamiento quirúrgico, a las debilidades, al tratamiento médico con anfotelicina y luego de constatar que ya por cultivo no había mucor, se decidió hacer la reconstrucción. Entonces, al final, pues, ¿qué hicimos? Vimos aquí toda la pared anterior del antro maxilar que estaba completamente expuesta y ella estuvo algún tiempo así hasta determinar que definitivamente no había mucor. Y luego, ¿qué hicimos? Nos tomamos para cerrar un poco este defecto un colgajo muscular con porción del elevador del párpado superior y lo anclamos a este a este a este borde, ¿ok? Y con esto de alguna manera le otorgamos un poco de soporte para luego confeccionar un colgajo de mustardé y ya con eso pues cerramos completamente el defecto. Entonces, dentro de lo que cabe pues, y también refuerzo el artículo que Adri comentó al final que me pareció excelente. Pues sí, como todo en medicina no es como una receta completa del libro pero al final pues nos orienta muchísimo y dice, bueno, tomamos la mejor decisión. Aquí está ella con el colgajo ya cerrado y con su pístula de oro nasal que ya tenía en el paladar y pues aquí se ve después cómo ya cerró la pístula oral y al final cómo quedó la paciente. Igual ella falleció por linfoma no por mucor pero bueno, en general pues tuvo una resolución muy buena. Estuvo muy bien. Excelente caso. Y pues al final digo, o sea, hay mucho más que hacer que se enterar y sin duda bueno, pues es súper importante el manejo multidisciplinario. Sí, buenísimo el caso, felicitación. Yo nada más, Gaby, súper bueno tu caso, muy bonito, nada más si recalcar una cosa, la, después lo tendrías que hacer, o sea, toda esta cirugía la tendrías que hacer en un segundo tiempo, como bien lo dijiste. Exactamente. Cuando ya no hay mucor y cuando la vascularidad de los tejidos mejoró, no lo puedes hacer, la reconstrucción, perdón, no se puede hacer la reconstrucción como tal de primera instancia porque no pegarían los nervios. Exactamente, exactamente. Y la importancia de hacer ese colgajo muscular fue precisamente garantizarle como a un mayor riego sanguíneo y la vialidad al colgajo que posteriormente van a hacer porque, porque sí. Claro. Y también la agudeza visual, el globo ocular y el párpado superior estaba íntegro, ¿verdad? De ahí no había ningún problema. Exactamente. Bueno, así había, sí había, él empezó con 20, con 20, 40, que fue lo que estaba reportado inicial de agudeza visual, pero sí, pero en general pues muy buena, o sea, que no la hayas exenterado y que además la hayas ayudado con la reconstrucción. O sea, es un paciente que de todas, todas, pues con una enfermedad consultiva de base que la ayudes de esta manera, pues es mucho. No, es ganar, ganar. Súper bonito tu caso, Gaby. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Gracias. La doctora María del Ángel tiene la palabra. Sí, otra vez, yo. Tenemos, en el hospital llegan casos bien difíciles, principalmente de gente ya mayor, ¿no? En donde por situaciones económicas, socioculturales, llegan con acción ya importante. Entonces, creo que el paciente tiene mucho en la decisión de lo que se le, a veces lo platicamos con familiares, porque el paciente puede estar con un glasgo bajo. Entonces, tenemos que ver qué va a pasar con ese paciente y cómo va a ser su recuperación también. O sea, si ya tengo el cerebro, pero quiere el otorrino hacerle o el maxilo, una maxilectomía, quitarle suenos etmoidales y aparte que se exentere, hay que pensar también en la calidad de vida del paciente. El paciente tiene derecho a decidir sobre él y decirle el pronóstico de vida, ¿no? Acá lidiamos frecuentemente con eso, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tanto estar exenterando ese tipo de pacientes porque no le estoy cambiando nada del pronóstico. Pero por otro lado, si la lesión es muy localizada, la verdad es que los cirujanos plásticos a veces hacen milagros de no tener nada de párpados, no tener cara y hacerles colgajos o hacerles injertos y les reconstruyen la cara en la situación que dicen que si los tejidos, los párpados están alterados y aunque la órbita no esté, hay que hacer la exenteración. Yo creo que no. Yo creo que tenemos la opción de, bueno, por lo menos proteger ese ojo de alguna manera con los colgajos y después hacerle una cirugía en donde se abra un poco. Ya no va a tener función palpebral ni posiblemente una protección por los párpados, pero bueno, podemos lubricar o hacer alguna otra cosa. Pero sí, el paciente tiene que saber cómo le va a ir para que decida también si queremos hacerle todo porque hemos tenido pacientes con hemicarectomías reales y que ahí lo tienen al pobre y finalmente se terminan muriendo muchos, ¿no? Porque ya, o sea, si llegó a quitarse el antro, el moides, órbita, muchos ya tienen en el cerebro, pero la calidad de vida y emocionalmente sí les va muy mal a estos pacientes. Esa es la situación. La doctora María Miranda tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Pues yo también trabajo en Cartagena con el doctor de Aro y la verdad es que es eso, pues que tenemos una serie que incluso hemos publicado de pacientes que hemos desenterado no solamente de MUCOR sino de distintas patologías y a mí lo que me parece fundamental que es lo que dice el doctor de Aro es que es verdad que nosotros los pacientes que hemos tenido han sido pacientes muy graves con evoluciones radiológicas muy graves y muy severas incluso hay que tener control de cultivos porque incluso en un paciente que teníamos que supuestamente era un MUCOR ese MUCOR se sobreinfectó con una pseudomonas y fue devastador entonces hay que tener control de cultivo y control orbitario muy estrecho muy estrecho y muy frecuente la órbita porque yo creo que es de las pocas cirugías en las que el oculoplástico tiene que correr porque hay veces que la vida depende de un hilo y que arriesgamos mucho entonces eso yo creo que es una notación que deberíamos también tener en cuenta es verdad que es una cirugía muy mutilante la más deformante que hay para un oculoplástico para un cirujano orbitario o de cabeza y cuello pero es verdad que muchas veces hablando con los ocularistas las opciones que nos plantean son bastante mejores a las que nosotros podemos dejar y hombre la doctora que ha hablado antes pues es verdad que ellos tienen pacientes mayores nosotros hemos tenido pacientes muy jóvenes con linfomas inmunodeprimidos y que a pesar del tratamiento evolucionaron bastante mal entonces es la única aportación que me gustaría a mí decir gracias doctora María doctor Omar hoy ha levantado la mano y ya adelante sí sí no la levanté y luego la bajé pero en realidad lo que iba a decir es que lo que dijo la doctora María creo que se llama la que trabaja en Ciudad de México es precisamente el medio del asunto digo son tres cosas que quiero poner sobre la mesa ya no quiero quitar mucho tiempo uno es pues precisamente eso si lo que ella dice si está muy afectado la órbita como para que ya se va el cerebro pues para que la exentero totalmente de acuerdo o sea si ya se va el cerebro y todo pues para que exenterarla pero si está consolidada y es muy poco y está limitada entonces tal vez exenterarlo y ese es el problema que si entonces no está tan extendido y está más limitada ¿por qué exenterarlo si puedes preservarle la órbita también? es precisamente el punto de discusión creo que todos los artículos lo apoyan hay que tratar de exenterarlo lo más posible el otro punto es que estoy súper de acuerdo con ella el paciente tiene que tener dicho en la decisión de exenterarlo o no exenterarlo ya sea el paciente la familia o los dos definitivamente el paciente tiene que decir es algo que se tiene que platicar con él yo soy oncólogo casi todo lo que hago es cáncer y a pesar de que el cáncer yo por ejemplo digo te tengo que quitar el ojo porque tienes cáncer no se lo quito nomás así o sea a final de cuentas hay que hablar con el paciente hay que ponerle todo en la balanza para que él tome la decisión una decisión informada y esa información pues la tenemos que dar nosotros y por último es lo del párpado o sea en realidad lo que nosotros nos referimos con el párpado es párpado afectado con ojo afectado no solamente párpado afectado porque exenterar cuando solo el párpado está afectado pues me hace mucho pero párpados afectados con ojo afectado pues bueno ya es tal vez otra cosa claro que la reconstrucción ha avanzado muchísimo entonces híjole tiene mucho que ver el tipo de paciente la del paciente la comorbilidad del paciente donde trabaje uno que tan accesible sea el servicio de psiquiatra ¿qué dices tú? ¿qué dices? ¿qué dices? ya Omar se perdió por un momento está bien era todo el comentario nada más yo les agradezco la invitación vale buenísimo gracias Alberto Abdala iba a tener la mano levantada hola Julio ¿cómo están? ¿qué tal? yo trabajo en Colombia y en México y también estuve en el Conde tuvimos casos más que todo de neoplasias malignas y infecciones por pacientes necrotizantes poco mucor la verdad que vemos pero yo estoy de acuerdo con Adriana y con el doctor Omar que es una cuestión aquí de valorar el problema el problema de la reconstrucción es nuestro no del paciente o sea si ese ojo tiene potencial visual yo creo mientras la vida no esté en riesgo o esté digamos adecuadamente posible el manejo de tratamiento antibiótico y ve inyecciones estreto en la órbita con anfotelicina etc todo esto se debe manejar e intentar poder tratar de consumir un globo ocular obviamente sin poner en riesgo la vida del paciente son diabéticos no los pacientes sin no sufrir todos lo sabemos pero yo creo que el problema aquí de la reconstrucción si el párpado está involucrado ese es un problema de nosotros o sea el párpado se puede llegar a reconstruir hay maneras de nosotros mantener la integridad ocular a pesar de que no hayan párpados los cirujanos de Moss en nuestro pelo nos mandaban sin nada sin párpado superior sin párpado inferior con cámara húmeda que duraban semanas y esos ojos se pueden controlar lo que nosotros no podemos reconstruir es un globo ocular entonces si nosotros es ya acabo ya acabo no 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 ¿no se escuchó nada? sí lo último nada más el pronóstico de vida no está garantizado ni se mejora con la excenteración solamente nosotros hicimos una revisión de la sobrevida en excenteraciones para unos pacientes que excenteramos en el fellow y hay unos artículos muy bonitos publicados en el British Medical Journal que no demuestran ninguna mejoría en la sobrevida entonces yo creo que tomar ser tan radicales en excentrar un paciente apenas muestre algún tipo de manifestación palpebral yo creo que hay que valorarlo bastante bien me imagino que los pacientes que tienen los doctores en España que han dado su opinión vienen ya bastante graves sistémicamente pero yo creo que lo que nosotros debemos tener en cuenta es estabilidad sistémica y que tanto nosotros podemos conservar ese globo ocular con otros tratamientos además de cirugía mutilante gracias vale muchas gracias alguien tiene algún otro comentario si Juli yo nada más no sé si al final se malentendió mi comentario acerca de lo que opinaba de la excenteración y del doctor Juan que está en España yo creo que y como fue reportado con todos los artículos que vimos siempre hay que intentar salvar el ojo y la órbita evitando la excenteración desde mi punto de vista a menos que el ojo esté involucrado y que ya sea un ojo ciego doloroso que no se tengan ya ninguno de los párpados ni piel que haya necrosis extendida que además haya una necrosis extensa en ese caso podríamos valorar la eficacia de la excenteración sino intentar siempre por medio de antifúngicos IV de antifúngicos locales de antifúngicos en catéter incluso el uso de interferón como bien lo presentó el doctor Omar intentar evitar lo más posible una cirugía una cirugía mutilante ya todo esto queda reserva por supuesto de la experiencia de todos estos doctores que han tenido muchos pacientes pero en la bibliografía y cada vez más de forma más actualizada pues nos sugiere ser lo menos invasivos para el beneficio del paciente nada más eso Gracias por ver el video